Música Sé que he estado trayendo algunas palabras que realmente ha costado un poco poder entenderlas pero tengo dos alternativas o predico lo que Dios quiere que predique o predico lo que usted quiere que yo predique entonces estoy en esos dos temas ¿qué hago Señor? ¿le predico lo que ellos quieren oír? ¿o predico lo que tú estás poniendo en mi corazón? quiero invitarlos yo el martes predique acerca de Salomón quiero tomar un poquito para entrar de lleno segunda crónica 7.11 segunda crónica 7.11 ¿quién anda con loratadina? para alergia no segunda crónica 7.11 dice terminó, diga conmigo terminó hay cosas que tú y yo comenzamos y no terminamos yo muchas veces he comenzado haciendo cosas y no las termino pero la Biblia dice que terminó pues Salomón la casa de Jehová diga conmigo la casa de Jehová y la casa del Rey y todo diga conmigo todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa coma y fue y fue prosperado una versión dice terminó Salomón la construcción del templo del Señor así como la de su propia de su propio palacio y logró realizar todo lo que se había propuesto hacer entonces la pregunta es ¿por qué usted y yo? no solo usted yo también nunca terminamos comenzamos nos entusiasmamos al ver que no tiene resultado paramos cuando debimos haber continuado cuando debimos haber seguido aunque no viéramos resultado segunda versión cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio y el palacio real y remató con éxito todo cuanto proyectaba hacer en ello me gusta la palabra proyectaba hacer hacer en ello la reina Valera dice todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado entonces para lograr tú y yo todo necesitamos la ayuda de Dios así de simple o sea todo lo que tú te propongas porque es legítimo todo lo que tú te propongas hacer pensar analizar en la casa de Jehová la única manera para poder lograrlo es que Dios me prospere que Dios me ayude que Dios me dé éxito que Dios me dirija por eso muchos de nuestros fracasos muchos de nuestras tareas inconclusas no podemos lograrla porque nos falta la parte de arriba tenemos la parte de abajo tenemos lo técnico tenemos lo profesional todo lo que es de aquí abajo pero me frustra porque no logro literalmente hacer todo lo que me propongo porque hay mucha gente que está con depresión porque no logra hacer lo que quiere hacer porque hay mucha gente que está en depresión depresivo porque mucha gente está con estrés porque no logra alcanzar lo que se ha propuesto ya sea en su matrimonio ya sea con sus hijos ya sea en el área económica no logra no logra todo lo que se ha propuesto y eso y eso salió salió un gallito y eso literalmente nos frustra ¿por qué? ¿por qué no terminamos? ¿por qué no logramos alcanzar todo lo que nos porque usted puede soñar? la Biblia nos enseña a soñar seremos como los que sueñan nuestra boca se llenará de risa nuestra lengua de alabanza y dirán en Chile grandes cosas ha hecho Jehová con esto tu familia dirá grandes cosas ha hecho con mi hijo grandes cosas ha hecho Jehová con mi hija grandes cosas ha hecho Dios con mis nietos grandes cosas ha hecho Jehová pero siempre la relación está con Dios siempre la relación para lograr todo lo que tú y yo nos proponemos es con la ayuda de Dios cuando uno busca la palabra se propuso significa manifestar con razones algo para inducir o adoptarlo manifestar con razones algo para inducir o adoptarlo determinar o hacer o hacer propósitos de ejecutar algo que vale la pena eso significa la palabra se propuso entonces aquí tenemos a un hombre llamado Salomón que se propuso dos cosas importantes en la vida la casa de Jehová y su palacio y todo lo que se propuso o sea sus límites fueron mucho más allá de la casa de Jehová del palacio sino que todo lo que se propuso y si hay algo que tú y yo somos buenos para soñar para pensar para analizar pero yo no quiero que solo sean sueños yo no quiero que solamente sean seamos como cenicientas que nos acostamos pensando con el príncipe azul pero a las 12 de la noche me quedé dormido y el otro día vuelvo a lo mismo miren lo que dice segunda de crónica capítulo 26 versículo 5 segunda de crónica capítulo 26 versículo 5 persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías diga conmigo Zacarías entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová él le prosperó ¿quién es Zacarías? Zacarías el sacerdote Zacarías el profeta aquí el rey persiste en buscar a Dios en los días de Zacarías en los días del profeta porque el profeta es entendido en visiones de Dios y estos días en que buscó a Jehová él le prosperó entonces hay una relación en que tus sueños están relacionados con con el hombre de Dios porque Satanás odia a los pastores y dice no se enriquece no le quita la plata a la gente mil cosas ¿por qué? porque Satanás sabe que cuando tú te relacionas con Zacarías la Biblia dice Dios te prospera Dios te prospera Dios te prospera hay una relación hay una relación entre el rey y Zacarías Zacarías el hombre de la visión entendido en visiones de Dios no entendido en visiones humanas no entendido en visiones humanas sino entendido en visiones de Dios es el que te dirige el que dice tienes que hacer esto entonces tú vienes aquí a la iglesia te sientas en la iglesia y tú y tú dices Señor háblame necesito una palabra clara necesito una palabra certera necesito una palabra clara entonces tú te sientas y en una Dios te habla ahora ¿cómo sé que Dios me habla? porque es una palabra que me traspasa y me da convicción porque la fe viene por el oírla porque la fe viene por el oírla palabra entonces tenemos de persistir en buscar a Dios si el tema es simple dos más dos cuatro el tema es simple me alejo de Dios y no puedo hacer nada separado de mí nada ¿sabes lo que significa la palabra nada? es nada nada podemos hacer tenemos estrategia una y otra y otra y otra no tenemos que estar relacionados con el Señor para que Él nos bendiga quiero hablar de los reyes de Israel y de los reyes de Judá en los tiempos de Saúl en los tiempos de David y en los tiempos de Salomón Israel era uno solo en los tiempos de Saúl en los tiempos de David en los tiempos de Salomón Israel estaba unificado era un solo pueblo cordón de tres dobleces no se rompe ¿cuántos creen eso? dos o mejor que uno entonces la Biblia dice que los reyes de Israel tomaron como capital Samaria porque hay una división el pecado de Salomón enoja a Dios por la idolatría y este es un temazo cuando Dios te bendice cuando Dios te prospera ya empiezo no la dirección de Dios sino que ya empiezo a hacer lo que yo creo empiezo a hacer lo que yo veo lo que yo pienso ya no necesito a Zacarías ya no necesito a Chaparro total Dios me ha prosperado Dios me ha bendecido entonces no necesito a Dios este es uno de los problemas que la iglesia evangélica no hemos sabido asumir de enseñarle a la iglesia a estar arriba y no menguar estar arriba y no decaer estar arriba mantenerse arriba porque Dios nos llamó a ser cabeza y no cola pero es un temazo de la iglesia no ha costado tanto poder entender Gillo nos ha costado tanto llegar a entender como como me sostengo arriba que no mengüe arriba sino que siempre me mantenga arriba como dice la Biblia de gloria en gloria de local en local como la luz de la aurora que va en aumento pero algo te pasa a ti y a mi arriba por eso por eso mi oración cual hoy cual es la oración que yo tengo Señor no quiero ser soberbio porque Dios nos ha bendecido Señor no quiero ser soberbio no quiero ser orgulloso entonces esa es mi oración hoy día porque estar arriba no es fácil estar arriba no es fácil porque porque vienen muchos pensamientos vienen muchas ideas que no vienen de Dios para bajarte del lugar donde tú estás silencio en la mañana Saúl David y Salomón fueron los únicos que reinaron frente a Israel con un Israel unido con un Israel fuerte porque cuando nos unimos lo único que ganamos somos nosotros porque 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 si uno cae el otro lo levanta si uno cae el otro lo levanta entonces Dios en su amor Dios en su misericordia nos habla y nos dice que mientras Saúl David y Salomón estaban unidos eran fuertes pero por causa del pecado de Salomón Dios declaró la palabra y y y separó en dos reinos el reino de Israel y el reino de y el reino de los reyes de David que venían de los reyes de Judá las características de estos dos grupos que eran que eran todos hijos de Dios no es que los reyes de Israel eran hijos del diablo y los de Judá eran los verdaderos hijos de Dios no era una sola iglesia véalo como una sola iglesia era una sola iglesia era un solo pueblo unido fortalecido fuerte poderoso todo le temían a David todo le temían a Saúl todo le temían a Salomón pero que es lo que hace Satanás nos divide para debilitarnos para debilitarnos y tú y yo caemos en el juego de Satanás de poder debilitarnos siempre Satanás va a buscar una estrategia de qué manera nos debilita de qué manera nos separa de qué manera lo hace entonces nos encontramos que los reyes de Israel la característica mayor de ellos es que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová todos los reyes de Israel que eran 20 reinaron 200 años durante 200 años los reyes de Israel hicieron lo malo delante de los ojos del Señor fueron reyes malvados algunos los asesinaron consultaron a dioses falsos Jehu fue el único de los reyes de Israel que obedeció a Dios de los reyes de Israel fueron reyes idólatras porque la posición la posición te lleva a tomar mis propias decisiones a ser un hombre y una mujer independiente que no dependo de nadie cuando la Biblia dice que sobre un alto hay otro más alto y sobre ese alto hay otro más alto cuando están recibiendo esta palabra quiero ver las características de los reyes de Judá la mayoría hizo lo bueno delante de los ojos de Dios pero también hubieron algunos que se equivocaron ¿cuál fue la característica marcada de los reyes de Judá? eran hombres que construían edificaban levantaban edificaban por ser Roboán edificó 15 ciudades Abía tomó 3 ciudades Asa edificó ciudades fortificadas con muro Josafat edificó fortalezas y ciudades de aprovisionamiento Joá reinó 40 años hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días del sacerdote Joyadá siempre siempre para hacerlo bueno tengo que relacionarme con el sacerdote no, no, no es que conversemos todos los días pero espiritualmente tú recibes la palabra tú la atesora la palabra y tú obedeces la palabra entonces me relaciono con el pastor me relaciono tengo tengo su ADN tengo tengo su ADN percibo lo que él quiere entregarme sé lo que Dios quiere a través de él y Dios a través de él me habla entonces la importancia Jotán edificó torres en Jerusalén la fortificó edificó torres en el desierto cisternas para la agricultura Ezequiel restablece el culto estoy hablando de los reyes de Judá la gran mayoría de ellos es gente que construye es gente que avanza es gente que no se conforma con su palacio sino que mira más allá del palacio y ve cuál es la necesidad afuera del palacio porque para cuidar adentro tenemos que mirar lo que está ocurriendo afuera para que lo que está ocurriendo recuerde lo que dice la Biblia si Jehová no guarda la ciudad en vano vela la guardia en vano vela la guardia entonces la importancia de poder entender de que Dios en su amor Dios en su misericordia dentro de ti y dentro de mí hay hay un potencial para construir increíble que no hemos aprovechado y no lo hemos aprovechado por las crisis por los problemas por las dificultades por las enfermedades por los cahuines por las murmuraciones y no hemos sido capaces de poder usar todo el potencial que Dios nos dio porque yo entiendo que para construir necesitamos recursos que para construir para avanzar necesitamos los medios por eso la Biblia dice que Dios nos prospera Dios nos prospera por eso el pastor Roberto nos ha hablado hoy día en la mañana de la fe y ayer fuimos donde un pastor que partió los brazos del Señor de nuestra organización y él me decía pastor tengo que predicar de la fe y él me decía que es para usted la fe y yo le decía la fe es un don hay un don de fe y cuando hay un don de fe es como un músculo que tú tienes que ejercitarlo o sea siempre tenés que estarte moviendo en la fe siempre tenés que comprar una radio siempre tenés que comprar otra radio siempre tenés que comprar otra radio siempre tenés que comprar 40 radios siempre porque el músculo de la fe se va ejercitando pero si tú tienes un don y no lo ejercitas si tú tienes un don y nunca te mueves a través de la fe ese músculo se va como se le pasa a los viejitos como yo se atrofia 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 atrofiar del verbo atrofiar entonces tú eres una mujer tú eres un hombre que tenís la fe tú vienes a oír la fe la palabra de Dios la fe viene por oír la palabra pero te falta la acción mover el músculo entonces años que vienes a la iglesia sin tener actitudes de fe y no estoy haciendo una ofrenda y no estoy pidiendo ofrenda sino hablar de la fe de que la fe es un músculo que tiene que moverse como el corazón que tiene cuando a mí me vino el ataque al corazón el doctor me dijo tienes que hacer ejercicio tienes que tu corazón tiene que hacer músculo porque el corazón es un músculo que hace así pero si eso si hace si yo no corría mi corazón no iba a ser así rápido yo tenía que darle movilidad al músculo así es la fe si yo no la pongo en práctica si yo no la vivo no, yo vivo mi sueldo yo vivo lo que hago pero poner la fe en práctica por eso Dios me dio un don de fe pero no es un don para jactarme oh tengo fe sino que cuál es la responsabilidad de los que tenemos fe ejecutar acciones ejecutar acciones vir a los templos tomar templos tomar Salvador Allende comprar la sinagoga comprar la radio FM comprar no irnos a Salvador Allende venir a este lugar y el músculo se va fortaleciendo y el músculo va creciendo y la fe va creciendo ¿por qué? porque siempre estamos moviéndonos a través de la fe siempre estamos moviéndonos a través de la fe la característica de los reyes Israel hacía lo malo delante de los ojos de Dios y ¿sabe lo que me da la atención? que eran que todos eran hijos de Dios entonces me pasa a mí que hoy día dentro de la iglesia también hay hijos de Dios que se identifican más con los de Israel que con los de Judá que hacen lo malo delante de los ojos de Dios pero hay otros que construyen que edifican una buena familia un buen matrimonio que edifican que construyen la casa Corby que le dieron y le pusieron un piso dos pisos tres pisos que construyen que son soñadores pero hay otros que le interesa hacer lo malo delante de los ojos de Dios que no le interesa que no le interesa crecer que no le interesa avanzar que se conforman que no superan los límites teniendo un potencial tremendo quiero que pongamos Éxodo 31 Éxodo 31 versículo 1 Éxodo 31 dice habló Jehová a Moisés que él habló Dios a Moisés que le dijo mira dijo diga conmigo mira sabe usted que si hay algo hermoso que Dios nos ha dado son los ojos para mirar lo bueno y lo malo el problema es que miramos son las cosas malas pero Dios le dice a Moisés mira yo he llamado por nombre a Besael hijo de Uri hijo de Ur de la tribu de Judá tres y lo he llenado diga amigo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia en ciencia y en todo todo arte porque me lo cambió o sea la sabiduría viene de Dios la inteligencia viene de Dios la ciencia viene de Dios y en todo arte o sea el potencial que Dios nos da es tremendo es impresionante lo que Dios nos da Jesús les dijo les conviene que yo me vaya enviaré al Consolador al Espíritu de Verdad el cual los va a guiar a toda verdad y a toda justicia o sea el Espíritu de Dios nos va a guiar Señoras y señores sabiduría inteligencia ciencia y todo arte viene de parte de de Dios no 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 viene por tus capacidades manuales no viene por tu capacidad de altura no viene por tu color de piel eso viene de Dios o sea el pequeño Dios lo puede engrandecer al débil Dios lo puede fortalecer al pequeño Dios lo hará el más grande porque son cosas que vienen de Dios a mí me da vergüenza contar mi mi testimonio antes de Cristo porque yo no tenía ninguna posibilidad para tener éxito en mi vida no 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 vengo de familias evangélicas no vengo de familias cristianas entonces yo no tenía ninguna posibilidad pero cuando yo entendí que Dios es grande y que hace cosas grandes cuando yo entendí que Dios es poderoso y hace cosas poderosas cuando yo entendí que el Dios de ayer es el Dios de hoy cuando yo entendí que no hay nada imposible para Dios la fe empecé a mover mi músculo de la fe darle movimiento a la fe y Dios se movió de manera gloriosa versículo 4 para inventar diseño mire para inventar diseño alguien inventó la Coca-Cola alguien la inventó no fuimos nosotros pero Dios a través de su palabra da la capacidad para poder inventar diseños que nadie los tiene pero Dios te lo da a ti porque el te ha llenado del Espíritu Santo señoras y señores el Espíritu Santo no es solo para sentirlo sino para vivirlo entonces para inventar diseño para trabajar en oro en plata y en bronce gracias a Dios por todos los que trabajan en la feria yo sé que hay muchos hermanos que me escuchan que están trabajando hoy día domingo en la feria y es el mejor día para ellos y no tengo nada contra los que trabajan en la feria de hecho hay varios hermanos que me traen lechuga tomate y Dios los bendiga pero dentro del pensamiento de Dios el pensamiento del Señor es para que trabajes el oro la plata y el bronce o sea una capacidad tan grande que Dios ¿cómo logramos tener todo esto? yo no podría hablarte de esta manera si yo no soy capaz de hacer lo que Dios me mandó a hacer Dios no tiene favoritos Dios no tiene gente especial Dios busca gente que le obedezca que tenga fe ¿cuándo están recibiendo estas palabras del Señor? Deuteronomio capítulo 28 versículo 12 Deuteronomio capítulo 28 versículo 12 dice así te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu a tu tierra diga mi tierra dile al que está a su lado en su tiempo a veces todos queremos ya no pero en su tiempo y para bendecir toda obra de tus para que el músculo ha ido moverte a través de la fe cuando un vecino te diga oh que difícil no, no, no es difícil usted está moviendo el músculo de la fe recuerde que hay un Dios grande recuerde que hay un Dios poderoso recuerde que hay un Dios extraordinario recuerde que hay un Dios lleno de poder lleno de gracia y lleno de misericordia ahora la pregunta es la siguiente tenemos a los de Judá que hacen lo bueno la mayoría hacen lo bueno construyen 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 pero hay otro grupo que hace lo malo que hacemos con él porque esa es la pregunta bueno pastor yo reconozco yo soy de los que hago lo malo pero donde te la salía donde te la respuesta porque yo reconozco que yo ando a mi pinta hago lo que quiero pienso lo que quiero veo lo que quiero tomo lo que quiero pero deme una deme una salida salió bien eso una salida donde está el fotógrafo como que mis deditos se abrieron como un capullo ¿cuántos quieren una respuesta para gente dice chaparro me encanta escucharte pero a mi me cuesta ser como los de Judá me es más fácil los de Israel siempre me estoy equivocando siempre estoy haciendo lo malo ¿qué hago? porque de repente nosotros los evangélicos los pastores especialmente nosotros somos campeones para decir el pecado pero ¿cuál es la solución? ¿cómo logro? y encontré un versículo Segunda de Reyes 14.23 y aquí está la respuesta esto es para los reyes de Israel Segunda de Reyes 14.23 el año 15 de Amasía el año 15 de Amasía hijo de Joás rey de Judá comenzó a reinar en Jerobá reinar Jerobán hijo de Joás sobre Israel en Samaria y reinó 41 años ¿cuántos años reinó? 41 mira versículo 100 hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jerobán hijo de Nabal el cual hizo pecar a Israel porque cuando nuestros hijos nos ven pecar a nosotros ellos también se sienten en la misma libertad de hacer lo que nosotros hacemos nosotros somos su ejemplo nosotros somos su ejemplo para ellos aquí está mi esposa Jessica nunca en mi vida le dije una grosería en mis 40 años que estoy casa con ella o si nunca nunca le dije una grosería nunca nunca con mi esposa peleamos delante de nuestros hijos yo cerraba la puerta y ahí nadie escuchaba entonces ¿qué es lo que yo le transmito a mis hijos? pero si mis hijos ven que yo y Jessica como Perry y Gatel ante todo y tú y tú y tú y tú entonces ¿cuál es cuál es la importancia de lo que nosotros transmitimos a nuestros hijos? porque no somos perfectos nos equivocamos pero mira que dice versículo 40 24 hizo lo malo ante los ojos venidos apartó de todos los pecados de Jorá hijo Navá el que hizo pecar a Israel mira el versículo 25 pero pero mire mire el cambio que tiene recuerde que hizo lo malo ¿si o no? ¿quedó claro con eso? hizo lo malo delante de los ojos de Jehová pecó hizo pecar a la familia hizo pecar a toda la ciudad hizo pecar a todo Israel pero dice él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Araba conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel la cual él había hablado por su siervo Joná Joná hijo de Amitai profeta que fue de Gad o sea la palabra del profeta lo llevó a ser lo bueno y Dios te ha traído en esta noche a los hijos de Israel ¿verdad? y Dios me tiene aquí como Joná ¿para qué? para que restaures para que hagas lo bueno para que hagas lo correcto para que hagas lo que a Dios le agrada ahora ¿por qué me llama la atención Joná? porque si hubo un desobediente fue Joná Joná se rebeló contra Dios Dios le dice a Joná ve a Nínive y pregona contra ella ¿y qué es lo que hace Joná? Joná se va para Tarsis y pone en peligro todo un barco se perdieron los enseres porque dentro de ese barco iba un desobediente Joná era un hombre de Dios Dios no habló a Joná por un sueño Dios no habló a Joná por un sueño Dios le dijo ve a Nínive él escuchó la voz de Dios tú vienes aquí a la iglesia a escuchar la voz de Dios la palabra de Dios pero aún así tú tomas tu propio barco tu propia dirección y pones en peligro tu familia y pones en peligro los negocios y pones en peligro todo Joná ¿quién es Joná? desobediente dice que se lo tragó un pez un pez se lo tragó literalmente y él en el fondo cuando estaba en el fondo el pez la Biblia dice que él clamó a Jehová y Dios se acordó de él y el pez lo llevó a la tierra y lo vomitó y después se enojó con Dios porque él fue y durante 40 días predicó sobre Nínive de aquí a 40 días si Nínive no se arrepiente viene la destrucción durante 40 días y él vio como desde el rey hacia abajo hasta los animales ayunaron buscaron a Dios y en vez de alegrarse él se enojó porque al final quedó como chaleco mono como profeta porque él quería que Dios castigara a los de Nínive ese mismo Joná que cuando uno lee la historia de Joná en el capítulo 4 al último Dios termina hablando solo la pregunta es ¿por qué Dios usa a Joná? para decirle a un rey malo para decirle a un rey malo que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios pero aquí la Biblia pone énfasis en el profeta y le dice el profeta él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Araba conforme a la palabra de Jehová de Dios de Israel la cual él había hablado por su siervo Jonás hijo de Amitai profeta que fue de Amad mire el versículo siguiente porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel o sea por causa de que el rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios el pueblo empezó a sufrir y quien marcó la diferencia el profeta el hombre de Dios que profetizó la palabra y él empezó a construir y Dios lo empezó a bendecir y Dios lo empezó a prosperar y Dios lo empezó a ayudar pero no por el rey sino por su pueblo que nadie le ayudaba entonces la respuesta para aquellos que nadie te ayuda es la palabra la palabra del profeta cuando nadie te ayuda cuando no tenemos roces sociales cuando no tenemos diploma cuando no tenemos todo lo que es la parte del estudio cuando no tenemos los títulos y nadie me ayuda eso fue lo que pasó conmigo él me ayudó él me miró y me miró con misericordia y me miró con misericordia para que para que declarar una palabra porque es tan fácil llegar al corazón de la gente porque yo sé por donde yo yo sé por donde ah yo pasé por donde usted está pasando por eso la gente cuando me escucha por la radio me dice oh ese hombre me está hablando a mí no yo pasé por lo que tú pasaste yo viví por lo que tú viviste yo caminé por el camino de maldad que tú caminaste yo bebí lo que tú bebiste por eso me es fácil por eso de repente un problema que chaparro no podía ser un hijo de un obispo chaparro no podía ser un hijo de un pastor si no habría sido un santo que no hubiera tenido misericordia con nadie porque son son los quebrantos los que nos hacen humilde cuando Dios nos rompe cuando se nos viene el mundo encima es cuando Dios nos hace humilde es cuando Dios nos hace personas llenas de misericordia por eso no uses tu santidad para criticar a otro porque si no vas a caer para que aprendas la misericordia como yo la aprendí porque yo la aprendí en el suelo ahí en el suelo clamé misericordia y Él tuvo misericordia de mi vida por eso puedo entender a mucha gente pero si yo me hubiera criado en la iglesia hubiera sido un santulón sin misericordia con nadie y a su nombre gloria y al que le guste le guste pero soy igual que usted también sufrí también lloré hagan una canción con esa letra reciba esta palabra como una palabra del Señor si usted recibe esta palabra en su espíritu y dice yo era me identificaba con los de Israel con los de Judá si tú obedeces se lo profetizo con el ojo abierto tú marcarás tendencia tú no serás segundo tú serás primero tú marcarás tendencia no serás segundo porque lo dice la escritura que Dios te llamó para estar arriba y no abajo y tú vas a marcar la tendencia tú no vas a ser segundo tú no vas a copiar a ti te van a copiar tú vas a marcar tendencia si tú haces lo bueno delante de los ojos de Dios si tú haces lo que es correcto delante de los ojos del Señor tú vas a marcar una tendencia en lo que haces Dios te va a honrar Dios lo va a hacer porque vas a marcar tendencia otros van a ver lo que tú haces y van a copiar lo que tú haces tú no serás segundo tú serás primero primero en el área donde te desenvuelves que Dios nos bendiga que Dios nos ayude que Dios nos dé la fuerza eh aquí está Joná para poder decirte vas a edificar vas a construir te vas a desarrollar de manera sobrenatural porque hay un potencial en ti y si ha vuelto a caer Dios lo hará otra vez 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 póngase de pie por favor denle un aplauso al Rey de Reyes Señor de los vamos a pedirle al Señor que Dios desarrolle en cada uno de nosotros la habilidad la capacidad si el Espíritu de Dios está aquí con nosotros somos templo del Espíritu Santo que Él desarrolle capacidades y habilidades poco común que Dios te habilite que lo que no podías hacer hazlo porque Dios te va a habilitar ¿sabes lo que habilita? te va a habilitar entonces quiero que usted ore conmigo repita la oración que voy a hacer amén ¿están preparados? vamos Señor Jesús Señor Jesús quiero darte gracias quiero darte gracias por darme esta linda oportunidad por darme esta linda oportunidad he venido delante de tu presencia he venido delante de tu presencia a escuchar tu palabra a escuchar tu palabra esta mañana dije esta mañana dije háblame háblame sólo me queda diciembre sólo me queda diciembre no he visto nada en todo el año no he visto nada en todo el año ha sido difícil ha sido difícil ha sido complejo ha sido complejo los problemas de este año los problemas de este año nunca los había vivido nunca los había vivido pero quiero un diciembre diferente pero quiero un diciembre diferente y he venido a oír la palabra y he venido a oír la palabra perdóname 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 he hecho lo malo delante de ti he hecho lo malo delante de ti contra ti sólo he pecado contra ti sólo he pecado he hecho lo malo delante de tu presencia He hecho lo malo delante de tu presencia Pero en esta mañana La sangre de Cristo La sangre de Cristo Me lava y me limpia Me lava y me limpia De todos mis pecados De todos mis pecados Yo te doy gracias Yo te doy gracias Por oír esta palabra Por oír esta palabra Soy de los reyes de Judá Soy de los reyes de Judá Apocalipsis 1.5 Apocalipsis 1.5 Apocalipsis 1.6 Apocalipsis 1.6 Dice Dice Nos hizo reyes Nos hizo reyes Nos hizo reyes y sacerdotes Nos hizo reyes y sacerdotes Y en esta mañana Y en esta mañana Quiero darte gracias Quiero darte gracias No quiero ser de los reyes de Israel No quiero ser de los reyes de Israel Quiero ser de los reyes de Judá Quiero ser de los reyes de Judá Cristo viene de la tribu de Judá Cristo viene de la tribu de Judá Yo te pido en esta mañana Yo te pido en esta mañana Cámbiame Cámbiame Cambia mi manera de pensar Cambia mi manera de pensar Para que cambie mi manera de vivir Para que cambie mi manera de vivir Te necesito Dios Te necesito Dios Esta depresión Esta depresión Este espíritu de miedo Este espíritu de miedo Este espíritu de pánico Este espíritu de pánico En esta hora quítalo En esta hora quítalo En el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre poderoso de Jesucristo Quiero ser libre ahora mismo Quiero ser libre ahora mismo Sáname en esta mañana Sáname en esta mañana Quita toda dolencia en esta mañana Quita toda dolencia en esta mañana Pudre mi yugo Quita mi carga Quita mi carga En el nombre poderoso de Jesús Quiero irme en esta hora Quiero irme en esta hora No como entré No como entré Sino con algo distinto Sino con algo distinto Algo diferente Algo diferente Algo me ocurrió en esta mañana Algo me pasó en esta mañana Tu palabra es fiel y verdadera El cielo y la tierra pasará Mas tu palabra no pasará Lámpara a mis pies es tu palabra Lámpara a mis pies es tu palabra Y lumbrera a mi caminar Vine por otro motivo Pero algo me sucedió en esta mañana Voy a ser otro Voy a ser otra En el nombre poderoso de Jesús Declaramos la victoria En el nombre poderoso de Jesús Recibo de ti ahora Recibo de ti ahora Recibo de ti ahora Presencia de Dios Para crear diseños Para inventar diseños Voy a construir Voy a construir Voy a llegar Voy a llegar Donde otros no han llegado Voy a alcanzar Voy a alcanzar Donde otros no han alcanzado Donde otros no han alcanzado Voy a encontrar Voy a encontrar Lo que otros no han encontrado Lo que otros no han encontrado Porque el Espíritu de Dios está sobre mí Porque el Espíritu de Dios está sobre mí Voy a trabajar Voy a ser diligente Voy a ser diligente Sabiduría viene Sabiduría viene Inteligencia viene Inteligencia viene Capacidades vienen Capacidades vienen Habilidades vienen Habilidades vienen Aleluya Aleluya Oh gloria Gloria ¡Gloria! ¡Gloria!